Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Diego, ¿cómo se han preparado para el partido de mañana contra el doctor Edewin? Hemos preparado de una muy buena manera. Creo que venimos haciendo las cosas muy bien. Se vio reflejado el partido pasado. Creo que hicimos un partido correcto en todas las líneas, pero minuto 94, una falla. Y nos pasó la cuenta. Era un equipo que está peleando la punta, entonces con pequeños detalles marcan la diferencia. Entonces hay que estar concentrados. Este partido vamos a jugarnos al mil. Sabemos que también es el segundo de la tabla. Entonces hay que meterle como lo hicimos ese partido y estar concentrado. Como tú lo dices, jugaron muy bien. Toda la gente que nos vino a apoyar en ese partido es muy conforme, contento por el nivel que ustedes mostraron. Y yo creo que será el nivel que ustedes también tratarán de mantener en el resto del campeonato. Lo ideal sería eso, mantener ese nivel que venimos demostrando ya tres, cuatro fechas hacia atrás. Con estación central igual hicimos un partido muy bueno en el segundo tiempo. El partido anterior hicimos un partido correcto. Yo creo que en los 94, 95 minutos que jugamos creo que fueron muy buenos. Pero nos alcanzó. Yo creo que hay que seguir trabajando para mejorar esos pequeños detalles. Le jugaron uno de los punteros de muy buena manera y le gustaron que es el segundo de la tabla de posiciones. También será un partido difícil que tendrán que jugar aquí de locales. Sí, va a ser un partido muy luchado yo creo. Un partido complicado. Pero estamos tranquilos porque venimos haciendo las cosas bien. Pero no por eso nos tenemos que confiar. Vamos a dejar todo en la cancha mañana y ojalá se queden los tres puntos acá en casa. Lo que he podido hablar con tus compañeros. Esa es la meta de ustedes, la que se propusieron los tres partidos de local que son de Correo. Conseguir lo máximo de puntos posibles. Sí, lo ideal es sacar los seis que vienen ahora. Que mañana esperamos sacar los tres y el miércoles sumar igual con Colina. Pero como te dije anteriormente, estamos tranquilos porque venimos haciendo las cosas bien. Y esperamos que la gente nos acompañe mañana. O sea, un llamado que nos acompañe. Que la mayoría también, los jugadores son de acá y nos vengan a acompañar. Y no les quepa la menor duda que vamos a dejar todo en la cancha. Diego, tú me contabas que no iba a ser citado mañana. Pero me imagino que con presente para acompañar y apoyar a tus compañeros. Sí, obvio. Mañana va a estar en la galería. Vamos a estar. Y estar apoyando nomás para el que le toque lo pueda hacer de la mejor manera. Muchas gracias, Diego. De nada.